hola qué tal chicos un saludo otra vez vamos a hacer otro este unboxing abriendo figuras la verdad es que no recuerdo qué trae qué es lo que viene este viene desde el aredo entonces pues no sé no recuerdo la verdad que compré ahí vamos a ver a ver qué onda y pues nada estoy esperando todavía muchos paquetes muchos pedidos encargos de gente y pues bueno vamos a abrirlos de una vez para darle ya otra vez está aquí en compañía mi hija saludarlos hola y vámonos entonces vamos a ver qué hay ahora o ya recorde estás es un nuevo pedido que me unas unas nuevas este una nueva serie que nos mandaron la pedí porque no tenía idea de lo bien que están o sea qué tan qué tan bonitas estaban no entonces pues apenas nos vamos a dar cuenta que tan bonitas están y la verdad es de qué rayos están están muy chinguanas en la verdad están muy 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 chinguanas creo que estas son marca van presto no vamos a abrirlas estas lógicamente esta esta colección por lo que veo me van a gustar me la voy a quedar ya después de éste haré una no estoy enfocando bien a ver otra vez tengo ese problema con la cámara no quiero enfocar bueno vean en su base lógicamente esto va así así buscas el orificio y queda algo así y me encantaron esta una este voy a poner otra vez pausa para sincronizar esta pinche capa ok ya creo que ya quedó ahí está vamos a estar moviendo un poquito la cámara listo están muy fregonas me gustó mucho ahí está goku en super saiyajin fase 1 oh este es goku pero goku muerto cuando tienen la oreola cuando tienen la oreola entonces aquí está su base como pueden ver a ver vamos a poner los va para que lo vean bien y aquí está su oreola nada más hay que buscarle a ver en donde se puede estar mira a veces me da miedo que les vea a la primera si me entiendo rayos luego lo pondré bien para que no haya problema de nada vamos a ver veamos como si tiene una forma si es así listo wow me gustó mucho aquí está super saiyajin pero muerto muerto ehm goku ehm normal esto y aquí queda veanlo 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 me encantó yo es de la de dragon ball super por las botas y el logo verdad dragon ball super su traje más que nada este lo vamos a ver hasta el último porque siempre es lo que me piden muerto este ah esta padrísima me encantó también goku goku niño ah recuerda el báculo sagrado la nube voladora bla 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 aquí está y queda así me mando escuchando música voy a tener que poner otro video otra música de fondo porque si no me van a montar el video entonces ya la música que están escuchando ustedes es música que yo tuve que poner en el video porque gracias a este cabrón pues de modo de modo ok este estos son los que luego me cuesta un trabajo tienes que revisarlo bien y si tienes que tener cuidado con estos popotitos porque si se rompen la verdad son muy frágiles y ya después pues no se ven se ven mal no pero bueno aquí está ay perdón fase 3 que parece que trae una penca de plátanos pero ahí están fase 3 todos los popotitos que vienen siempre vienen a su tamaño personal y todo eso entonces si tienes que que ver dónde va cada uno cuando los llegas a revolver porque si no después ya no queda ay ahí está bueno no me lo pongo bien pero esa es la idea fase dios también esto es como el video pasado que hice hace hace unos 2 3 días son 8 centímetros más o menos de yo digo que de 5 a 8 centímetros más o menos pues la verdad están súper chingones me encantan a mí de esos de van presto ya sacaron de esta línea de este tamaño de esa si de esa escala ya sacaron muchos 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 yo de tener como unos 50 diferentes con sus cajitas y todo el rollo yo regularmente pido lógicamente cuando vienen sin caja pues son más baratos la caja hace que se hagan mucho 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 muy caros raro es el que es más barato aquí está goku haciendo kamehameha de hecho se parece mucho al pasado del video pasado pero bueno aquí está vale kamehameha pues los más pedidos es goku no es de lo más de lo más pedido entonces pues lógicamente esto sí después lo saco a venta pues vale la pena porque son puros gokus a ver este güey se le cayó aquí un pedazo de pelo ok ya vieron antes entonces aquí viene este hay muchas figuras que ya vienen con su que vienen desarmadas hay muchos clientes luego que me dicen ay es que viene rota no inventen en serio no inventen es una silla cada quien las arma hay muchos locos que les ponen con la loca yo no trato de dejarlas como van es un pelo que va acá atrás de bronca ese lo pongo luego oh eso está padre no 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 si se llama mi hermano y la música que está poniendo es muy setentera ochentera pero vaya los que conocen a calo ya se imaginarán está ahorita la de capitán entonces eso está padre también la pelea de freezer primera vez que se convierte en super saiyajin muy 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 bonito y el último son tres son seis son nueve son diez lógicamente no podía faltar goku blog tengo un cliente que tiene una este ligación extraña con bulma o este o alguna de las de las los personajes femeninos de dragon ball bueno tengo otro que tiene entonces su afición es un poco más extraña porque es con vegeta todo lo que encuentre de vegeta póster llavero todo lo que sea de vegeta de vegeta perdón él se lo lleva ah bueno luego se lo pongo bien pero la idea es esta super saiyajin loop signo kamehameha su base su base las bases son son muy bonitas son transparente son van presto esta y bueno pues eso sería todo esa sería la colección esta colección que acaba de llegarme que de hecho no sabía ya que se me había olvidado ya después hay veces que me pongo a revisar qué es lo que hay este en espera porque no ha llegado ya empieza a ver pero bueno la era era esa era que vieron las figuras aquí está otra vez una pasada ahí es que la luz ahí está ahí está y listo ok saludos ya saben suscríbanse denle like al video si quieren comenten a sus amigos hay mucha gente que quiere hacer colecciones de estas entonces pues que me contacten me dejan aquí un mensaje ya me contacto yo con ustedes a ver qué onda y pues nada cualquier cosa aquí estamos saludos despídete hija adiós nos estamos viendo en otro video abriendo alguna otra cosa unboxing de alguna otra cosa adiós cuídense mucho y bye